Hola, mi nombre es Gabriela Alvarado Palacios, soy legislaria de la Ciudad de México y quiero reiterar el apoyo a nuestro presidente porque nosotros nunca lo vamos a dejar solo. Aquí los migrantes desde el exterior le mandamos el apoyo, que sabe que cuenta con nosotros para todos, nunca siempre lo vamos a seguir apoyando y quiero invitar a todos los mexicanos de todos los estados donde va a haber gobernadoras, donde va a haber diputaciones, que salgan y voten por Morena porque vamos a volver a hacer historia con el 2018, la 4T sigue y de nosotros depende, vamos a casar, todos a votar por Morena, voto 25 por Morena, por favor, voten, voten, llámenos a sus partidos, llámenos para que voten por Morena para que tengamos la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría en la Cámara de Senadores, para no que saben, es el lugar que quieren los del PRI, los del PNR, los del Movimiento Ciudadano, todos los demás machos, que yo no sé, pero en fin, voto masivo por Morena, voto masivo por Morena, ya saben que las mujeres aquí en Tracita Alvera, estamos siempre apoyando al Presidente y así estaremos en frente del Consulado, apoyando al Presidente y a Morena, gracias. Vota masivo por Morena, este 6 de junio, vota por Morena, este 6 de junio, vota por Morena, y la gente se pregunta, ellos quienes son, somos los migrantes que están con Obrador, y es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador, así es.